hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cono toys el día de hoy tengo otras dos locomotoras de motorized de aliens go las cuales son james y tomas cavernas de cristal primero vamos a hablar de james para el canal eso es un dato nuevo pero ya muchos de ustedes lo han de saber pero es que ahora las locomotoras de tender son muchísimo más alargadas por mucho esto debido a que ahora lo que es la parte de acá está más alargada esto también está alargado y aquí tiene el enganche y ese es el motor el motor es como el de cualquier otro personaje pero no tiene el enganche aquí si está todo el molde es el mismo molde de todo solo que no tiene enganche aquí lo tiene en la parte de acá puntos buenos esto mejora muchísimo la elaboración de nuevos personajes que sean de tender porque ahora los pueden hacer muy muy grandes pero la desventaja es de que si te se te descompone uno o hay algunos niños que les gusta cambiar las bases como ésta no lo van a poder hacer con ciertos modelos james es un personaje que la pintura por ejemplo la que es la negra es muy diferente su tipo de pintura a la de otros detalles como las líneas de los tomas la pintura es muy muy delgada es como si fuera impresa casi casi de una forma distinta porque si uno toma a un personaje como a tomas y le hace así con el tacto se siente el relieve de la pintura en el caso de esta pintura negra no se siente casi o nada en donde se siente ese tipo de relieve es en la pintura amarilla que por cierto ahora las líneas están algo más derechas las ruedas son de color gris aquí tenemos el rostro el miedo tiene un poquito para acá aquí tiene la cúpula muy simple el mío tiene como manchas está manchado el mío tiene la cabina abierta y de la forma en la que de la que es el personaje esto es lo que me está gustando muchas locomotoras que están teniendo cabinas semi abiertas o abiertas aquí james tiene muy detallada su cabina como para hacer una locomotora de motor ayer y aquí tenemos el tender que este molde de tender lo van a utilizar en casi todas las locomotoras de tender que sean personajes principales y tiene estos agujeros raros es un modelo muy simple que es bonito me encanta ya les dije los pros y contras pero es muy muy bonito visualmente es un modelo hermoso me encanta y ahora sacaremos a tomás cavernas de cristal primero hablemos de tomás ya se la saben es solamente un repintado con detalles diferentes una expresión nueva no sé cómo describirla pero tengo un inconveniente en serio tomaron en cuenta la temática del paquete para hacer los detalles parece algo del oeste como si tú más fuera fuera con vaqueros o algo sillas algo como en en un mundo lleno de aventuras yo le he puesto unos cristales aquí de decoración como en en otros paquetes creo que un paquete en el que está así yo le pondré un sombrero de vaquero al toma y aquí tenemos los vagones como ya había hecho en vídeos anteriores me gusta mucho el concepto de los vagones que se pueden armar y desarmar y se le pueden poner diferentes cargas es el primero que yo tengo de estos voy a comprar más paquetes en las que vengan para hacer mis variantes mis mezclas y jugar un poquito más y ahorita tenemos el segundo vagón que es el mismo vagón que nos vino con kenji y con with solamente que éste tiene una carga extra pero tengo un inconveniente no cabe no entra perfectamente no entra miren y se queda chueca siempre va a quedar chueca siempre queda mal ok para un niño que no es tan exigente lo va a dejar pasar y sólo miren le pongo la carga no pero alguien como yo u otros niños que son muy exigentes respecto a cosas así nos nos incomoda tengo ganas de hasta apachurrarlo así así a la fuerza para que hasta que se rompa con tal de que quede derecho así queda así no no sé esto esto es todo no no es malo más si es malo para ciertas personas es más que nada algo personal pareciera ser que este cargamento se hizo para los vagones de track master 2 anteriores tal vez sí pero por favor adaptenlo poquito no un poquito se hace para un lado para el otro está chueco todo el tiempo a pesar de las cosas que mencioné amo el trip pack más vagones son bienvenidos a la colección da igual como sean me encanta los amo el tomás pues como les digo no me agrada mucho esto de que no tengan ninguna relación en los grabados con la temática del paquete pero aún así son bienvenidos a la colección me encantan me encantan esos vagones los voy a utilizar los voy a utilizar muchas veces espero que les haya gustado mucho este review recomiendan me que más productos de allen es como de tomas de general potra al canal aunque dos y casi ya no voy a hacer muchas reviews voy a darle prioridad al contenido informativo pero bueno espero que se ha gustado mucho este vídeo y nos vemos hasta la próxima bye bye y